¡Aplausos! Nos vamos con una zamba para todos ustedes, a Chalá y mi mamá, para recordar el tiempo de los cantores de la Casa de la Luna, los cantores de Chihuahua. Vuelvo en el largo camino, tomando la tierra por mi soledad, vuelvo y le encuentro a mi madre, vestirse de fiesta al verte llegar, vuelvo y le encuentro a mi madre, vestirse de fiesta al verte llegar. Cantos y versos les traigo, en forma de zamba quisiera cantar. Vuelvo en el barco, ya está de mi mamá, me viene a esperar. Vuelvo en el barco, ya está de mi mamá, me viene a esperar. Gerencia, dulce gerencia, siempre se lo viviendo con toda la voz. Allí no hay ida en ausencia, hasta la misma que tú no somos Allí no hay ida en ausencia, hasta la misma que tú no somos Allí no hay ida en ausencia, hasta la misma que tú no somos Allí no hay ida en ausencia, hasta la misma que tú no somos Allí no hay ida en ausencia, hasta la misma que tú no somos Allí no hay ida en ausencia, hasta la misma que tú no somos Allí no hay ida en ausencia, hasta la misma que tú no somos Gracias.